Desde los tacos de 160 baros de Irapuato hasta el premio de Will Smith por mejor actor de reparto de cachetadas. Hay surtido en la oruga, llévele, llévele. Se acaba de prender y es la que pasa por las noticias más virales de la semana que acabó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en esta oruga donde no me lo van a cachetear. Estación Lunes Ese día todo el mame andaba sobre el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, 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 el nuevo. Que si parecía mercado, que falta el metro que iba a llegar ahí, que si nomás es para apantallar, que guácalas con que venían tlayudas, güey. Ya ni las tlayudas están, hombre, pa' acabar pronto. Esos bastardos me mintieron. En fin, todo el argüende de redes andaba por allá, pero de este lado, en la Fere de León, sigue todavía el tema. Sí, todavía está dando material para la carrilla esta cosa. ¿Se acuerdan de que hubo una super suspensión de menos de un día a las terrazas que estaban en la velaria? Bueno, pues era porque no mostraban sus precios y eran de los que pedían consumo mínimo. Bien gandallas, pues, ¿no? Bueno, pues resulta que ese día la Oficina de la Defensa del Consumidor, aquí en Guanajuato, anunció que se le aplicaron multas por más de 3 millones de pesos. Bueno, para ser exacto, 3 millones 240 mil pesotes. Eso tuvo que doler. Sí, se tardaron un rato, pero de que se le aplicaron, se las aplicaron. Y todo porque, como dijo el viejo conocido Ricardo Sheffield, ¡se pasan de rosca! Estación Martes Vamos a empezar a echar cuentas. Las terrazas que acaban de multar las habían suspendido en enero, en la Feria de León. Entonces, pasaron más o menos dos meses. Por lo tanto, como para el mes de mayo, van a soltarle la multita a otros manchados que cacharon, pero en la Feria de las Fresas. Por si vivieron abajo de una piedra, la Feria de las Fresas es la Feria de Irapuato, y esta se hace cada año, por ahí del mes de marzo y primeros días de abril. Entonces, justo ahorita está ese cotorreo allá, y ese martes se hizo viral la publicación de un compa, que se le antojaron unos taquitos y pues sobres. Te pidió unas quesadillas, un huarache, unos tacos, además de, pues bueno, sus respectivos chescos, ¿por qué no? ¿Qué tan caro puede salir? Pues nada, una quesadilla de asada a 165 pesos. ¡What the fuck! Pues que los preparó Oscar Mesa con su pimienta recién molida, ¿o qué pedo? Tremendo salchichón el que te vas a comer. Pues sí, porque además de los tacos, se tuvieron que comer, señora cuentita, de 1135 pesos en total. Ah, eso sí, ya con propina incluida. Además, se las atoraron ahí de afuercita. La foto de la cuenta, hecha a mano, casi casi que en el papel con el que envuelven las tortillas, se hizo viral, y entonces ahora toda la raza sabe que existe la Feria de las Fresas, y que está muy cara. Muy, muy cara. Profeco ya le entró al quite con estos manchados, y pues a ver si luego les dejan ir un montón de esos tipo... ¡Lo que te vas a comer, papá! Mientras, por acá en León, ¿se acuerdan que les habíamos platicado de la regadota de la directora de la prepa oficial de León, que salió con que las chavalas tenían que dejar de usar ciertas ropas para que los macacos no les dijeran cosas? Ah, bueno. Pues el martes se armó la manifestación ahí adentro de las instalaciones de la prepa. Las chavalas se organizaron, y pues claro, reclamaron que les querían restringir su forma de vestir, porque los señoritos no pueden controlar sus macuarradas. Hasta a unos chavalos se les unieron ahí con fada y toda la cosa, pero bueno, el chiste es que la UG apenas la iba librando después de todos los paros y lo que hubo en 2019, y pues ya tiene una chambita que hacer con este asunto. Y mucha. Estación Miércoles. Ese día la raza se nos puso muy nostálgica acordándose que habían pasado 10 años de la visita de Joseph a Lucius Ratzinger, mucho mejor conocido por su nombre como Papá Benedicto XVI. Sí, ya pasaron 10 años de que el máximo representante de la iglesia católica vino a echar a la bendición a Leandres, incluso al Estadio León que meses después vio el ascenso de la poderosísima fiera. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ok, ya, serios. Ya aparte, pues el nombre y fotos de León anduvieron por todos lados en ese entonces, porque bueno, pues no todos los días había la visita de un papa, ¿no? Creyentes o no, seguro todos los de León algún recuerdo tenemos de ese día. ¿Sí o no, raza? Pero mucha visita del papa a Guanajuato y la neta todavía hay gente bastante miserable, por decirlo menos. ¿Qué? ¿No me la creen? Ese día se movió mucho, pero mucho el caso de dos niños de Celaya que fueron sacados por la policía municipal. No, 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 a ver, espérame, pero fueron por ellos porque los vecinos de los morritos denunciaron al 911 que los estaban maltratando. Apenas tenían 4 y 6 años cada uno, pero los tenían encerrados sin comida y sin luz en una casa que pues prácticamente estaba en obra negra. Entonces, los polis, la verdad, sí se la rifaron esta vez. Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame. Los chavitos tenían moletones en los dedos de los pies y uno de ellos un golpe en la cabeza, pero afortunadamente no eran tan graves. De todos modos, se los llevaron al DIF de Celaya y pues a ver qué se hace con los papás, si es que se les puede decir estas cosas, me cae. Estación Juedes Si usted vio un alboroto allá en la 10 de Miami ese día, no se saque de onda, no era alguna empresa regalando promocionales o los servidores de la nación anotándolos para votar por el PG. Digo, para recibir sus apoyos. Eran Edwin Luna y Kimberly que estaban visitando a Mona y Jeroz. ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, ok, aquí les va un poco más explicado. Un cantante de una banda de vientos que es de Monterrey y su novia que intenta ser influencer, pasaron a saludar a una pareja de chavos de la 10 de mayo que se han vuelto bien famosos en redes por cotorrear mientras vendían ropa y maquillaje y además tiran barrio. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ah, raza tan payasona. Pues miren, entre que a unos no les gustan esos contenidos en redes y otros los aborrecen, ya hay mero se hizo el chisme con esto que pasó ese día y que hizo harto ruido en redes. Pero pues es eso, asuntos de redes, ya saben, hombre, alivianense. Si no se alivianan, van a estar, neta, como los del PAN que ese día salieron a echar una rueda de prensa para decir que la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles es atole con el dedo. Pues el gobierno se ha de haber ido a comprar unos 2-3 vasitos de atole porque pues ahí andaba en la inauguración, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que en los comentarios de las notas sobre esta rueda de prensa me cae que les llovió sabroso a los blanquiazules porque les recordaron que se la han pasado prometiendo seguridad con proyectos como escudo o golpe de timón y esos nombres de proyectos que así que digan ustedes ¡Uy, qué seguro está Guanajuato! Este, pues como que no, ¿verdad? Total, atole pa' todos, ¡vámonos! Es más, ¿para el reparto de atole se acuerdan que nos apantallaron bien chido hace unos 4 años con que León iba a tener un estadio que hasta los vaqueros de Dallas les iba a dar un torsón de la pura envidia? Pues dijo mi mamá que siempre no y ese día se publicó el podcast de Raúl Urbañanos entrevistando al presidente del club León Jesús Martínez y pues básicamente Chuchín dijo que ya la tirada es darle una renovada al estadio León que ya está ahí y pues lo quieren dejar chido porque ya lo compraron entonces no habrá estadio nuevo ¿Verdad que te engañé? Bueno, hay que decirlo, por un lado, ¡bah! Está chido, muchos le tenemos amor al viejo estadio pero ya muchos andaban bien alucinados con el nuevo ojalá y la renovación del antiguo estadio de verdad, de verdad quede chida ¡Ah! pero espérense, el pilón del jueves El diputado local de Morena Ernesto Prito Gallardo hizo berrinchito en la sesión de ese día pasa que estaba proponiendo que se le exigiera al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que promocione la revocación de mandato, que es el próximo 10 de abril y se quejó de que les querían prohibir a los diputados promocionarla ¡Tons! hizo su berrinche y mandó al INE bien pero bien lejos Así que, el 10 de abril, todos a votar por Andrés Manuel López Obrador por su continuidad y si me quieren sancionar, que me sancionen ¡Al carajo el INE! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Estación Viernes Ni mujeres, ni viejitos, bueno pues ya ni niños, nadie se salva de las ratas en León y eso quedó bien comprobadito ese viernes cuando se movió un video en redes del momento en el que un par de lacras se le emparejan a un chamaco que iba en su bicicleta y lo tiran de ella para robársela El video lo tomó una cámara de vigilancia en Haciendas de Cheveste una colonia donde ya tiene un rato que los amigos de Roberto andan rondando de hecho, justo donde se tomó el video es una primaria que robaron varias veces durante la pandemia y donde todavía se meten los ratas Sí, no es nada que no se sepa pero cuando ves en el video cómo se ponen a tumbar hasta morritos para quitarles sus bicis pues sí, da coraje y se notó en la reacción de la raza que ya está bien cansada de estos cuates Pero bueno, no es cosa nomás de León nos quedó bien claro ese día con otra noticia que se movió mucho Estación Sábado Se supone que lo de llevar a los chamacos a una estancia pues es para que estén cuidados, seguros y demás ¿No? Se supone Bueno, pues ese sábado el caso de Elizabeth indignó bastante porque fue todo lo contrario Un par de días antes, ella dejó a su chavito bien sano y sin problemas en una guardería en la colonia Maravillas Más tarde le marcaron para pedirle el nombre completo del chavito pero no le dijeron nada, sino hasta dos horas después, o sea casi a las tres y media de la tarde fue cuando le dijeron que al chavito lo había tenido que llevar a una clínica Cuando fue por el niño tenía heridas en la cara y se las habían hecho desde la mañana pero que no le avisaron a tiempo No más imagínate el señor coraje de que no te digan que tu chavito lo tuvieron así y ni te avisaban y peor Te dicen que fue otra niña la que se lo hizo pero no te dan dato de cuál niña ni nada más La banda de Atiro pues duda que haya sido una niña Lo dejaron bien clarito en los comentarios Pero mientras el DIF ya le entró a investigar y pues chale con las estancias que según cuidan a los chamacos y salen con estas barbaridades El sábado fue el sexto día del mes en el que no se reportaron muertes por COVID y además hubo menos de 100 casos nuevos en todo el estado Ahora sí, parece que íbamos de salida, ¿verdad? Pues justo ese día el infectólogo Alejandro Macías nos vino a decir que ni nos alucinemos porque en abril podría haber otro repunte de casos de COVID Problema resuelto, y uno nuevo empieza Pues sí, y ojo eh, que la advertencia no viene de cualquier hijo de vecino El infectólogo guanajuatense es uno de los que sí le saben a esto del virus Pero tampoco hay que tirarnos tan gacho al drama Ahí les va La cosa es que en Estados Unidos está circulando una subvariante de Omicron O sea, el Omicron pero con otra versión llamada VA2 Que ha generado que haya más contagios allá Pero todavía falta que llegue a México y ver sus efectos Y en eso el infectólogo dijo No creo que sea tan catastrófico Así que... Ah bueno, menos mal Estación Domingo Dirán lo que quieran del Santa Fe Clan Pero Bato Gacho no es Ese día se movió bastante la nota sobre la intención que tiene este man De armar una fundación para tirarle el paro a gente muy necesitada Pasa que el Santa estuvo en el podcast de Roberto Martínez Y ahí platicó que mucha gente se acerca para pedirle ayuda Con medicamentos, sillas de ruedas, muletas Y a eso agréguenle que hace unas semanas les platicamos justamente Que él recibió en su tienda a unos chavitos con cáncer que eran sus fans Entonces ha agarrado el pedo de que hay mucha banda con necesidades Y pues sin la lana para atenderlas está canijo Así que el Santa se la va a rifar ayudando Ese es un verdadero hombre Y el domingo otros ratas se hicieron famosos Ya aparte de los de Cheveste que les enseñamos Las cámaras de una tienda de ropa captaron a otros uñas largas Un par de ratas entran a una tienda de ropa Amenazan a la empleada y a una clienta que estaba ahí Y bien trancas se van del lugar con la lana Y no es como que asaltaron en un lugar súper escondido El robo fue en pleno Boulevard Delta Y rapidito, en menos de un minuto Bueno, eso es lógico Ni que estuvieran haciendo trámite O fueran a pedir comprobante de asalto Pero el chiste es que en cualquier lugar En cualquier hora Los lacras andan con todo Y ya como que estábamos preparándonos Para irnos a mi mid Ya se andaban acabando los oscares ¿Cuándo? Estuvieras o no viendo la ceremonia de entrega de los oscares Con solo darte una asomadita a las redes Te podías dar cuenta de que el argüende estaba con todo Por la cachetada que le pegó el pirata Morgan a Mr. Niebla Digo, perdón Will Smith a Chris Rock Ven, pues es que se ven casi iguales Miren, ahí les va Pero bueno Toneladas de memes se dejaron venir con este bofetón Que según esto Will le soltó a Chris Rock Por una broma sobre la alopecia de su esposa Pero pues como que ya pudieron checar ustedes, ¿no? No se ve tan real que digamos Pero hey Las risas no faltaron, ¿eh? Pues no, no podemos negar esa parte, ¿no? Hasta eso nos botanemos bastante Ni cómo negarlo Pero cuánta necesidad de la academia cinematográfica Para tener publicidad Que tuvieron que recubrir a algo así Ojo ahí, festival del cine de Guanajuato, ¿eh? Ojo ahí Ahí tienen un tip En fin, aquí acaba la ruta de hoy en la oruga del meme Bájase en orden Y la próxima semana los esperamos con otra ruta Recuerden que la oruga circula también por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Y allá sale el primerito, ¿eh? Primerito que en ningún lado Suscríbanse y allá nos vemos ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!